¡Ya! ¡Ya vio con mi cola! ¡Ah, sí! ¡Iba bien chuca! ¡Mi boca limpia! Hola, muy buenas tardes mis queridas amigas y amigos por acá saludándolos nuevamente. Hoy tengo que hablar fuerte para que te escuchen. Sí. Sí. Miren, este día yo sé que van a decir para que se andan mojando pero no van a andar mojando, le andamos sombrías solo van a andar mojando las patas, todas chucas y mi patas. ¿Por qué andamos con estos sapos? Sapo. Sapo. A ver para que le dicen sapo va. A ver. Vinieron un carro ahorita, los dejaron todos debajo todo chiquera que hay. Todas chucas. ¡Llévenlo! Es un carro. Vaya. La barra con la... La barra con la... Vamos por acá. Oye, no puedo cortar el video. Miren que liso está aquí. O para que Iris caiga primero. No va a salir con el ojo, no me lo puedo sacar. No, pero no está tan liso. Está medio, medio. Miren. Miren como se encuentran ahí. Mi amor le dijo. Mi amor le dijo. Pero guardaste el teléfono que está ahí. No lo puedo meterlo más por acá. Bien. Póngale el teléfono. Le cayó algo ahí. Un mensaje de Tigo. Tigo es este pues. Miren, es carrera. A ver niña, a ver. Que le habías caído. Miren, nosotros sin querer. Iris me compró esa sombrilla. Un día que ella salió, le dijo Iris, comprenme una sombrilla chiquita. Bájenle un poquito para que vean las flores. Del otro lado. B. Ah, sí. El cipitillo. Le dije, cómprenme una pequeña. Le dije, para cuando yo salga. Que a veces me toca ali con la niña. Esa se puede echar en el maletín. Y esta grande que yo cargo, no se puede. Porque es muy grandota. Entonces le dije, cómprenme una para andarla cargando. Y me trajo una. Sin pensar. Sin mirar. Ni se acordaba. Y del mismo color son las dos. Ya vamos a buscar la otra grande. ¿Pero qué él hizo hasta aquí usted? Uy, arriba viene una moto. Un gran se mató. Andamos cachando aquí nosotros. Se me iba a caer por el teléfono de la Iris. Ya le dio miedo. Voy a esperar a la linda mejor. Está lloviendo el moto. No, ni la moto. Sabe quién es aquel. Salud, dice. Sí. Ay. Ay, mamá. ¿A usted le saluda a mí? No, yo también le saluda a mí. No, yo también le saluda a mí. Se ha conocido, eh. Hay bichos que a uno lo conocen. A veces yo no recuerdo. Ajá. Mire, usted sí me asustó. Ay, miren. Las sombrillas ven de la misma zona. Allá se ven. Qué chelita me miren. Yo, o sea, la tenía chelía. Ay, para acá, miren. Miren. Miren, poco se la pone roja. Ay, qué sexy. Pero el lomo, pero es que el lomo no. Sí, está el lomo. El lomo de caballo. No se vayan. Algunas personas dicen por qué Lilian trata a ir así. Nosotras así lo tratamos ahí. Sí. Yo nunca empecé a tener una cuñada como Iris. Yo jugadillo. Ah, basta. Fíjense que cuando Iris recién vino aquí en la casa, era bien seria, casi ni me hablaba. Mi hijo estaba chiquito, Leonardo. Un tardito, va. Un año tenía, va. Un año tenía, va. Ah, un año tenía. Sí, es cierto. Y casi no me hablaba. A mí, bien seria, era. Ah, pero usted no vivía allí. Bien. Ahí vivía. Pues sí, pero no vivía en frente, pues. ¿Y usted por qué anda le gusta llevar el teléfono? Porque cuando va a cámara frontal. Porque mientras que me sale el novio, lo que yo dejo así con la otra cámara, muchos no me gusta. Mira, yo aquí las patas como que las llevo en el aire. Levanto una pata. Si es cierto, levanto cualquier uno para caminar. Y vas a volver. Pero con algo de miedo, por no caerme y caerme sentado hasta ahí. Ya me van a detener. Miren, si yo subo el teléfono más para arriba, se mueve mucho. Y se ve uno con los ojos todos trabajados así para arriba. Miren, ve. Ay, yo leí que me enfoque. Esta camisa que yo ando era camisa de hombre. Pero como yo soy mujer, la hice mujer. Pero como la tenía en la perilla estilo mujer. Pues sí. Será así, medio iba a decir, pero yo me equivoqué con decir esta frase. Porque a veces, fíjense que hay camisas de hombre que a mí me gustan. Lástima que es de hombre, pero si yo le puedo cambiar el arreglo. Y ve. Nosotros bien tranquilos aquí. Y viene de vuelta la lluvia ahí. Y aquí lo voy a ver. Y aquí lo voy a ver. Ya va ahí. Miren, yo no traje el piso. Se ve bonito el color aquí. El problema es que cuando se pasa, ya se ve algo diferente, ¿no? Ya se ve bien. Estaba haciendo esta grabación de esta escena. Y ahora va bien bonito. Frío, allá va, allá va. Uy, Iris, que está listo. Uy, Iris, que está listo. Frío, miren como ahí de frío lleva. Esto se me sentí con algo. Pausa, corte. Sí, corte, Pausa. Corte. Miren, esta es la camisa que yo le dije que era una camisa de hombre. Pero como yo la decidí hacer así, para mí. Entonces me quedó así. Yo la hice como loco. No sé, pero yo no se me va a poner solo ropa, papelona, como todo se me traje, no toda aprieta. O sea, porque yo bajo la camisa de tirante. Sombra. Ojo de loco. Vamos a hacer ese colcaje. No pasa para mí. Ahí ha sido bien el viajero. Porque para mí. Viajero es. Y bajo el viajero ahorita. Pero mire, cuando uno lo está esperando, crees que baja. Y ahorita que está lloviendo, bien, bien. Y ahorita que está lloviendo, bien, bien. No, hombre, ya no es el viajero. No, no es el viajero. Sí. Pues sí. ¿Tienes el viajero, va? No. ¿Qué dijo el hombre? Nos vamos. Dijo arreglos y va a dar. ¿Qué? ¿Está serio? ¿No puede coger cualquier carro? No. No. ¿Será que todavía no ven bonitas? Jajajaja. ¿En qué piensa ella? Pues sí. ¿Entonces será que estamos jóvenes, amiga? ¿Ustedes qué creen? Todavía estamos jóvenes. Dice que no hay mujer fea, solo mala arreglada. Pues sí. ¿Cómo ves a nosotros? ¿Casi no nos queda chance a arreglar? Ay, es que si nos... Mucho... Bueno, como hacemos oficio, hay mucho calor. Sí, es cierto. Por eso también. Y si vos nos echas a pintura. Pero vamos a ver un día de estos que lo vamos a sorprender. Ya van a ver. Ya me compré una peluca para cambiar el pelo. Miren, yo voy a pintar el pelo blanco. Miren, yo le dije a mi mami que cuando a mí me piden salir de las canas, yo no me voy a pintar el pelo negro, yo me lo voy a pintar de rubio o de blanco. Para que cuando el pelo me vayan haciendo, te voy a pintar el pelo negro y lo blanco. Vamos. Esa es la verdad. El negro le van a hacer. Y yo me quedo aquí pensando. Sí, me quedo aquí todo. Me crees todo lo que yo le digo. Me crees. Me crees. Le tiro una paja, ¿qué? Ok, sí. Bueno, sí cuesta con nosotros. Debe que en mi la ves un rosita, ¿no? Sí, y esas son tres milagros que hay. Esto viene el tiempo que floree. Claro. Tiene que ver chile, que rico de reina. No, 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 no. Me voy a robar uno. No, 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 no. Ah, esa. Chile. Qué rico de reina. Me voy a robar uno. Mira que uno tiene las piñas, pues. Bien bonita, pero. Eh, tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene bastante. Cuando lo eche piñas le va a ir bien bonito. No. Sí, Lilia. Pues aquí como dicen que uno por dos. Tiene, hombre, bien. Esa es una verdulaga. Es bien bonita. Y una que es amarillita por. Rosadita. De en medio amarillita. Es una galería. No, no, no. No, no, no. Diga, cruzaré los montes, los ríos, los valles por estar encontrada. Hasta las piedritas lleva. Ve que tiene fuerza. De allá viene. Esa agua viene, vea. Como de aquí viene. Cruz, si quiere ver cómo pasa. Y lo va a llevar ríos. Hasta palos. Ya va y le lleva la llena. Y yo poniéndola aquí con cuidado con mi cogera gran. De allá viene, ve. Se unen dos chiflones. Vamos a ir a comprar pan para ir a tomar con café. Viene que se está lavando las patas. Se llaman pies, pero nosotros le decimos patas.